Es personal, somos un espejo, donde todos vemos a nuestro reflejo. Dios de la Casa de los Famosos, pues aquí está Leska y Alana, que están desayunando hoy en la mañana un cereal, le agregaron chocolate y se pusieron a hablar, pues, de quién más, de Serrat. ¿Qué piensan que Serrat se hizo, la que tuvo un accidente, para llamar toda la atención de Guti? ¿En qué parará la historia de Guti y Serrat? Bueno, todos piensan que Guti saldrá este lunes, porque la encuesta es el que tiene el número más bajo. ¿Qué hizo Bronca? No sé, pero vi que Bronca le dijo a Guti, puedo hablar contigo y estuviera hablando un largo rato. ¿Pero y por qué no nos cuentan? Bueno, Bronca debería contigo. Leska siempre tiene una manera muy particular de decir las cosas que a muchos televidentes no les gustan. Y aquí es tu mejor amiga. Y bastante que le gusta meter cizañitas de que, ah, te llegó competencia y no sé qué cosa y tal cosa. Entonces, bueno, a lo mejor estaba diciendo cosas de la nueva, del cuarto. A lo mejor. ¿Sabes qué me dijo? Ay, te quiero enseñar, Leska, porque yo vi que tú me estabas tirando puntas como que si yo estuviese mintiendo. Pues es que sí es bien mentira. Y que estás dudando de mí. Y yo le dije, sí, dudo. Sí, sí, dudo. Entonces me mostró. Y me dijo, no, fue en esta puerta, primera la del baño. Qué raro que ayer no sabía en cuál había sido. Y hoy casualmente que ella fue a chocar y ya saben dónde. Primero dijo que la del baño, luego que la de la regadera, luego que no se acordaba. ¿What? Bueno, esa tiene un filito ahí, pero difícil.